Vamos a escuchar ahora el subcomisario de la ciudad, Roberto Rodríguez, hablando de dos hechos que acontecieron el fin de semana. Por un lado, un accidente de un vehículo con una moto en calle Güemes y Alem, y por otro lado, un robo en calle Ramírez, que se recuperaron los elementos que allí fueron robados. Esto nos decía hoy a la mañana allí en su despacho el subcomisario Roberto Rodríguez. Vivienda de calle Ramírez al 1800, una vivienda que estaría desocupada. Estarían sustrayendo elementos. Es aquí que el móvil se hace presente, verificando los dichos de esa llamada, donde por una ventana que estaba ubicada en la parte posterior de la vivienda, que era el patio, habían sustraído una heladera, un televisor de 20 pulgadas y un mueble. En razón a eso, empezamos a realizar la investigación de protocolo. Lo cierto, fue ahí que logramos con la autoría de un masculino mayor de edad y la localización, obviamente, de la totalidad de los elementos que había sustraído. ¿O sea que lo detuvieron ahí mismo, digamos, con las manos en la masa? No, 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 no. El hecho ya estaba consumado cuando nosotros llegamos. Y luego, en relación a lo que son los testimonios de los vecinos, y bueno, mediante pistas, llegamos obviamente al autor. Claro. Y bueno, ¿y el autor es de Crespo? ¿Dónde vive? Exactamente, de Crespo, de la zona del barrio San Cayetano, donde también, obviamente, desde el domicilio de esta persona, procedimos al secuestro de los elementos. ¿Y a qué hora se presume que sustrajo todo eso? Y nosotros nos anoticiamos alrededor de las 18 horas aproximadamente, y el procedimiento lo finalizamos a las 20. O sea que en el transcurso de dos horas, logramos con el autor y con los elementos. O sea que, en plena luz del día, sacaba de ese domicilio de calle Ramírez la heladera y todo. Sí, aparentemente sí. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Ustedes la trasladaron a la comisaría? La trasladamos a la comisaría, dimos parte a la jueza de instrucción, y la que dispuso que fuera indagada en libertad, y bueno, y que da la disposición de ella, igual que los elementos que secuestramos en el domicilio. Bueno, todavía están los elementos en la comisaría para ya ser entregados al dueño. Exactamente, para ser entregado al propietario de la vivienda. Y en este caso hay que agradecer al vecino, ¿no? Que llamó, digamos, que avisó a ustedes. Sí, por supuesto, quien puso en conocimiento a la dependencia mediante un llamado. Bueno, comisario, subcomisario, en otro orden, hubo un accidente ayer al mediodía, también un auto y una moto. Sí, después, en las horas del mediodía, después del acto, nos noticiamos que en calle Alén y Güemes, tuvimos un accidente de tránsito entre una moto y un vehículo, un Renault Megane sería el vehículo, y una moto de cilindrada de 110. Y es, por razones que se tratan de establecer, colisionaron en esa intersección. Y bueno, y gracias a Dios, el masculino que circulaba en la motocicleta resultó con lesiones leves. ¿Iba solo en la persona de la moto? Iba con otro acompañante, pero cuando el móvil policial llegó, estaba el masculino solo. ¿Recibió, tuvo algún tipo de lesión? Sí, tuvo golpes nomás, por lo que la madre nos contaba aquí en la dependencia, luego más tarde cuando llegó. Bueno, eso sería todo del fin de semana. Sí, sí, eso, gracias a Dios, lo hemos tenido trascendente en lo que va en la ciudad de Crespo. ¿Se está trabajando con operativos, están recorriendo los barrios también con los móviles? Sí, exactamente, seguimos el plan que habíamos presentado al intendente, seguimos con eso, con los operativos con la subdirección de tránsito, seguimos recorriendo los barrios, y bueno, y gracias a eso es que se ha denotado un índice delictivo que ha bajado en lo que va en los meses de esto. Claro, y paralelamente ya se está haciendo la campaña a través de las radios, la campaña de prevención con consejos útiles. Sí, exactamente, con la municipalidad, nosotros hicimos unos spots publicitarios que salieron al aire la semana pasada, en relación a eso. Bueno, ¿el teléfono funciona el 101? No, se ha roto el teléfono otra vez debido a los vientos, así que ya hemos hecho los reclamos en Telecom. Bueno, ¿hay que llamar a qué número? Y nosotros estamos en colaboración con los bomberos, bomberos nos avisan por radio, así que a la gente si tiene algo que llame a bomberos, al 100 y bomberos nos avisan por radio de nosotros.